Hace un tiempo hicimos en FNM un experimento social que en cierto sentido quiero repetir hoy. La idea era ver hasta qué punto la reacción de las personas ante una noticia dependía de factores ajenos a la noticia. Para eso, la María José Olea, directora de comunicaciones de FNM, usó un caso de la Araucanía. Su columna, ella, se preguntaba cómo reaccionaría la prensa, la clase política, si un ataque como cualquiera de los del sur se produjera, por ejemplo, en el costanera Center. De hecho, la columna se llamó Ataque Terrorista en el Costanera Center. Fue récord en visita. Y al revés, la información que publicamos habitualmente sobre atentados en esa zona nunca es viral. Y para corroborar que efectivamente hay noticias que siendo macabras no nos impactan, les voy a recordar algunas del último tiempo para ver si siquiera las tienen en su memoria. Y este ejercicio es relevante porque se relaciona con dos episodios políticos que tienen que ver con Boric y Vallejo. Retomo. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes recuerda el hallazgo hace dos años de un cadáver mutilado y con signos de haber sido torturado en Coyipuy? ¿De la detención de dos secuestradores? ¿Alguno de los que oye este video siquiera conoce a alguien que haya sido secuestrado? Yo de verdad pregunto, si esto pasara en Vitacura, no solo nos acordaríamos, sabríamos el nombre de la persona que murió en esa circunstancia. Habría sido tema de varios días en los matinales, noticias, portadas de diario. Probablemente conoceríamos a los responsables también. Lo mismo pasa con muchas otras noticias a diario. En menos de un mes, algo de esto dijimos la semana pasada, una niñita y un niño de 13 años murieron en balaceras. En los últimos 10 años han muerto 103 niños por esta causa, balas. Vuelvo a preguntar, ¿ustedes conocen a algún niño que haya muerto de un disparo en medio de un funeral? A veces es peor, porque cuando en el noticiero se contextualizan estas cosas, diciendo por ejemplo que la muerte de tal o cual niño o joven fue en medio de un ajuste de cuentas o enfrentamiento entre bandas rivales, mucha gente piensa algo así como, bueno, murieron en su propia ley. Como si el crimen organizado afectara solo a los criminales. Como si dejara de ser una tragedia que un niño nazca y crezca en un entorno como este. Mientras tanto, la clase política y la élite enarnia, sin atender señales que son graves. Por ejemplo, a propósito de seguridad, al efecto Bukele, ya varias personas me han comentado que cuando van a la feria la gente le dice, necesitamos un Bukele. Bukele es el presidente extranjero de un país lejano, país con el que tenemos muy poco contacto, pero ese presidente tiene un 77% de aprobación en nuestro país. ¿Y cuál es el mérito de Bukele? Hizo que Salvador pasara de ser el país más peligroso del mundo al más seguro de Latinoamérica. El problema son los métodos de Bukele. Algunos datos. Ha renovado 14 veces el Estado de excepción constitucional. Ha hecho detenciones sin orden judicial ni flarancia. 188 presos han muerto en manos del Estado y sufren torturas. Los juicios a los delincuentes se hacen en audiencias públicas y masivas. Este es el tipo de líder que puede llegar al poder cuando la clase política se desconecta. Este es el tipo de costos que puede pagar un país cuando su élite vive en Narnia. En su Narnia constitucional, presidencial o en sus delirios de estrella pop como los de Boric. Fíjense ustedes, el viernes pasado, ¿cuál era la preocupación de Boric y de Vallejo? Celebrar el Día Nacional sin auto. Miren qué bueno, chilenos, todo va a estar bien. Su presidente anda en bici. De hecho, ese día, Boric llegó pedaleando a la moneda a las 11.45 de la mañana. A las 11.45, horario curioso considerando el nivel de responsabilidades que tiene. Después de eso, el presidente se quedó entre 30 y 20 minutos conversando con niños que espontáneamente estaban ahí en día de semana y horario escolar. Pero no importa, la educación no es tema. En relación al CIMSE, que al menos permite saber más o menos cómo estamos, el gobierno se resistió primero a hacerlo. Luego se demoró en entregar resultados y hasta ahora no hace pública en las bases de datos. Varios investigadores se quejaron de eso esta semana porque, obviamente, es difícil sugerir soluciones si el problema no se conoce en detalle. Y lo que hemos sabido este año es alarmante. Los niños chilenos de cuarto básico promediaron en la prueba matemática 10 puntos menos que en 2018. Los adolescentes de segundo medio, ¿saben ustedes qué porcentaje de ellos no alcanza mínimos? Ni en matemática, ni en lenguaje. Más de la mitad. ¿Saben cuántos están fuera del sistema escolar? O sea, sin recibir educación. 227.000. ¿Cuántos tienen asistencias graves? Un millón. Ustedes se preguntaron alguna vez, durante el 2019, ¿quiénes eran esos jóvenes que pasaron meses destruyendo mobiliario público, locales comerciales, lanzando doquines, quemando infraestructura, iglesias, saqueando el comercio, agrediendo carabineros? Se dice que fueron 500.000 jóvenes. ¿Qué va a pasar con los niños de los que acabamos de hablar? Esos que hoy están siendo abandonados por sus propias familias, que están fuera del sistema escolar. Pero a Boricche le importan los niños. Habla con ellos el día del no auto. Se saca fotos con ellos. Recibe cartas y las lee en transmisiones informales que hace desde sus redes sociales. A eso, a eso se reduce su sensibilidad con los niños. A utilizarlo en sus performance narcisistas. Narnia. El propio Briones decía esta semana que los 30.000 millones destinados al plan de reactivación de la educación equivalían más o menos a 830 pesos al mes por cada estudiante. Mientras que a gratuidad se destinan 1,5 billones. ¿Y cuál es la diferencia entre universitarios y escolares? ¿Por qué reciben un trato tan distinto? Muy simple. La diferencia es política. Los universitarios votan, los niños no. Mientras tanto, Boricche concurría el sábado pasado a la moneda. Sorprendentemente, el mismo día en que había una manifestación espontáneamente autogestionada y autoconvocada de apoyo a su persona. Que también, casualmente, se iba a desarrollar a los pies del balcón presidencial. El rockstar se da espacio, sin embargo, para bajar del Olimpo. Hablar con sus súbditos. Y hace una analogía. Dice que así como va a encuentros con empresarios, así también, comilla, es que participa junto al pueblo en una marcha. Cerra de comillas. Así también es que, citotexto a la Boricche, conversa directamente con pobladores. A esa misma gente le parece escandaloso que un presidente de la república o que un ministro de Estado participe junto al pueblo en una marcha. Algunos se atreven incluso a decir que eso vulnera la supuesta dignidad del cargo. La dignidad del cargo está en estar junto al pueblo y con el pueblo. ¿Qué fue esa actividad? ¿Una marcha del pueblo? ¿Un conversatorio con pobladores? No, presidente. Los sábados por la mañana hay una parte del pueblo que a esa hora trabaja. Otra que va a la feria, que hace compras o cosas domésticas para las que no tiene tiempo en la semana. Créame que el grupo de gente que estaba ahí no es el pueblo. Y usted no es su representante. Son habitantes de Narnia. O quizá un elenco de dobles. Mucho más glamorosa, en todo caso, fue la puesta en escena de Vallejo. Portada de una revista de Babel Couché. Con la belleza indiscutible de su rostro, compartía espacio digital con Jennifer Aniston, Meghan Markle, el Príncipe Harry. Todo bien si no fuera porque nos referimos a una militante del Partido Comunista que condena la burguesía y aspira a la instalación de una dictadura del proletariado. Que lejano todo esto a la balacera de un funeral narco, al futuro truncado de un niño que no recibe educación. Que clásico, que típico, que común de jerarcas comunistas. La celebración del día sin auto de Vallejo fue también mucho más estilosa que la de Boric. Sube un video suyo saliendo de La Moneda, siendo cuidadosamente grabada por un camarógrafo. Casualmente sorprendía en las escaleras del metro. El día del no auto desconectado. No, es un día sagrado para la feligresía progre y había que respetar el precepto. ¿Y la derecha en qué está? La economía se supone es su fuerte. La derecha economicista, la derecha tecnocrática, la que solo ve cifras macroeconómicas. Esa era la crítica que se le hacía antes. ¿Y qué hace hoy? Debería estar preocupada de los índices económicos. Hace 10 años, 10 años, se creaban al año alrededor de 221.000 empleos en promedio. Hoy esa cifra bajó a 138.000. Hemos retrocedido 13 años. Eso dicen los expertos. Pero celebramos el día sin auto. Crece también el porcentaje de empleados públicos y se acerca peligrosamente al de asalariados del mundo privado. ¿Y qué significa eso? Que nos falta mucho para que por cada trabajador chileno haya un funcionario público que mantener. El ministro de Hacienda, el súper técnico, nos informa sin embargo que el gobierno seguirá endeudándose. Y que el gasto también se va a incrementar. ¿Y cómo se sostiene eso? Con impuestos pues. Obviamente, cada día más gravosos para mantener cada día a más vagos. Mientras tanto, Marcel comunica que ha habido un pequeño ajuste a la baja. Y que el crecimiento será de 0%. O sea, nulo. Y los únicos, absolutamente los únicos chilenos que no corren riesgos son los mantenidos. Los políticos. Pero a la derecha de hoy estas cosas no le importan. Ella está para los grandes acuerdos. Para la foto. Para estampar su firma en un nuevo texto constitucional. Para las elecciones que vienen. Fatos. Repitiendo clichés que no resisten el más mínimo análisis. Hay que cerrar el tema constitucional. Si no votas a prueba, estás con los comunistas. La estabilidad económica depende de eso. Pasarán el anteproyecto por secretaría. Si no votas así, no quieres a Chile. A esa elite. A esa clase política. Le decimos. Vamos a votar conforme a lo que nos dicte la razón. Ni el estigma. Ni la falacia. Ni su falsa certeza. Nada nos importa porque somos libres. Y mientras ustedes sacrifican su dignidad en el altar de una elección. Nosotros esperaremos. Porque la verdad siempre se impone. Tarde o temprano eso pasará. El narnia constitucional. En eso están. En el último año ingresaron clandestinamente a nuestro país la misma cantidad de ilegales que en los tres años anteriores. 88.000 personas. ¿Cuánto es eso? ¿Son capaces de dimensionarlo? Nada menos que dos estadios nacionales llenos. Por otra parte, ¿saben ustedes cuántos ilegales han sido expulsados por vía administrativa? Es decir, por decisión del gobierno. Solo 218. Es difícil imaginar lo que significa esta inmigración. La elite, incluyo, conoce la cara amable de la inmigración. La de personas decentes que llegaron de buena manera y a trabajar. Personas educadas. Y esa es la cara que la provincia independiente de Yuñoa supone que tiene la inmigración en general. Pero no, pues. El que llegue ilegalmente no es como el que los atiende en el pub en que carretean los jueves. O el del rapi que les lleva la promo. Quizá por eso. Porque no distinguen. Es que este gobierno ha empadronado a 66.000 inmigrantes. De manera tal que si consiguen trabajo se quedan. Hay que ser buenos. Y ser bueno para ellos pasa por posiciones como esta. Y no hay que olvidar que este descontrol de fronteras no se traduce solo en el ingreso ilegal de personas. Sino también de sustancias, de drogas, de piratería. Pero no. Ahí está Piñera, Macaya y Galilea por su nueva y buena constitución. No sea que el rechazo los golpee de nuevo en la cara. Y queda al descubierto el tremendo e irresponsable error que cometieron con este proceso 2.0. Ahí está el amarillo y ahora incluso republicano en su fiesta constitucional. Ahí está la elite repitiendo el estribillo. Con esto se cierra el proceso. Como si no se hubieran dado cuenta de que esa izquierda no da nada por cerrado. ¿Se cierra el proceso? ¿Qué es más fácil para un extremista? ¿Crear un monstruo o un fantasma en relación a una constitución cuyos efectos ya conocen todos los chilenos? ¿O en relación a un texto nuevo? ¿La constitución de caste? ¿La castitución? ¿La constitución de la ultraderecha? No me atrevería a asegurar con tanta certeza que una buena y nueva cierra el tema. ¿Podemos garantizar, por el contrario, que si el texto nuevo se rechaza, esa izquierda radical dará el tema por zanjado? Probablemente tampoco. Y por eso la derecha debería pensar siempre varios pasos adelante y sin simplismos superficiales. Señores políticos, ¿saben ustedes qué hacer en caso de que el texto se rechace? ¿Hay algún plan? ¿Se han organizado ya para evitar goles, o más bien autogoles? ¿Por qué nos amenazan con el anteproyecto si tienen poder fáctico para oponerse? ¿Qué garantías tenemos de que exigirán un cierre de capítulo, sea cual sea la opción ganadora? Porque ese es el riesgo chileno. Que sigan. Y un apruebo está lejos de ser un buen antídoto al peligro. De hecho, hay una sola forma de cerrar este asunto. Y depende de la voluntad política. Y esa voluntad no está nada de clara. Por lo demás, ya sabemos que en general, cuando nos enteramos de lo que viene, está todo cocinado y hay poco y nada que hacer. Yo comprendo. Creo que hay razones en un sentido o en otro. A favor o en contra. No incurriré en el error que critico de transformar en dogma mis posiciones o de moralizar cosas que al final son opinables. Pero cuando la discusión versa sobre certeza sobre el futuro y falacia, deprime. Deprime ver el pobre liderazgo de políticos que recurren al estigma o a la campaña del terror. Vota apruebo o eres comunista. Vota apruebo o te impondrán el anteproyecto. ¿Para qué están si no son capaces de conducir procesos o encauzar resultados? ¿De qué sirven si su proyecto político carece de la fuerza y originalidad necesaria para constituirse en una alternativa? Y no solo para llegar al gobierno por razones de alternancia. Las crisis políticas son siempre crisis de las élites. Y en los últimos meses me ha tocado ver cómo enfrentan, sin reflexión ni ánimo de revisión, el proceso constitucional. Con certezas completamente discutibles. A esa élite, quiero hablarle hoy, a esa élite encaprichada con el apruebo, esa élite nos dice que tenemos que aprobar las razones. Hay que resolver la crisis social y enfrentar un aspecto que guarda directa relación con ella, que es la crisis política. Y por supuesto, hay que cerrar de una buena vez el tema constitucional. Esas son, se supone, las dos principales razones para seguir adelante, para ceder, e incluso para estar por una prueba de todo evento. Porque seamos honestos, así ha sido desde el principio. La decisión estaba tomada antes de que hubiera una sola norma aprobada. Y esa es quizá una de las razones que en mí despierta la mayor desconfianza. ¿En qué consiste la crisis social? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es el antagonismo a partir del cual hay que pensarla para hacerle frente? Estas no son preguntas retóricas, son preguntas serias que requieren tiempo responder. Y quizá lo primero que es necesario decir es que la crisis social se experimenta a partir de dos emociones, la rabia y la impotencia. Y esa rabia e impotencia, creo yo, no tiene que ver con desigualdades socioeconómicas. El problema no está dado porque unos tengan más que otros, incluso mucho más que otros. El problema responde más bien a una desigualdad de trato. Ser pobre en nuestro país significa maltrato. Maltrato por parte de los funcionarios de servicios públicos, de los que se es dependiente. Maltrato en la salud pública. Maltrato en la justicia. Maltrato por parte de las empresas. Yo creo que la mayoría de los chilenos podemos aceptar que otros tengan una situación económica mejor que la nuestra. Porque heredaron, porque trabajaron más, porque tienen más talento, porque tuvieron suerte incluso. Y eso no es en sí mismo injusto. Son diferencias inevitables y no hay algo así como un derecho a la suerte o al talento. Pero ¿qué justificación hay para que el Estado trate mal a las personas? Esa rabia e impotencia se agudiza además cuando hay quienes pudiendo hacer algo al respecto se muestran indiferentes. Y ahí es donde la élite empieza a jugar un papel. La solución a la crisis social no se puede pensar por tanto de espaldas a la ciudadanía y sus prioridades. Por eso resulta tan absurdo, tan extraordinariamente absurdo que la clase política haya concentrado sus esfuerzos en un proceso constitucional. Que después del fracaso más estruendoso que uno pudiera imaginar, después de que el hastío a lo constitucional llegara a niveles superlativos, la clase política eligiera precisamente esa senda, la constitucional, para encauzar el conflicto. ¿Cómo se puede resolver una crisis social? ¿Cómo se puede avanzar en credibilidad si los esfuerzos políticos están concentrados en la redacción, en un cuerpo legal con el consecuente abandono de las prioridades ciudadanas? De hecho, en mi opinión, ese rechazo ciudadano que hay frente al proceso, a priori, e incluso más allá del contenido de las normas, es en realidad un rechazo a la élite. Se habla de acuerdos, de consenso, y obviamente ellos son relevantes, pero así como los acuerdos en torno a cuestiones fundamentales y verdaderamente perentorias podrían generar un cambio social y un fortalecimiento institucional, así también los acuerdos que no son propiamente acuerdos, sino negociaciones de marcada connotación ideológica y sostenidas a puestas cerradas, profundizan y agudizan la percepción que tenemos, la mayoría de los chilenos, de una clase política desconectada. Basta leer el Mercurio para eso. Se habla también de cerrar el tema constitucional, es decir, una prueba lograría por sí mismo un cierre de capítulos. Curioso esto. La agenda de una nueva constitución era una agenda de la izquierda radical, que por razones bien obvias necesitaba, necesita en realidad, un nuevo texto. Sus afanes refundacionales requieren efectivamente de un orden institucional radicalmente distinto, y esto quedó al descubierto en el borrador rechazado. La pregunta es, ¿por qué esa izquierda quedaría conforme con un texto nuevo? No hay que menospreciar a esa izquierda y pensar que lo que ella quiere es simplemente subsanar un vicio de origen. Esa izquierda necesita, insisto, necesita un texto que la habilite a implementar su proyecto político. No van a quedar conformes, me decía hace poco un amigo, pero sí neutralizados. Quizás sí, quizás no, pero si tenemos que hacer una proyección en función de la evidencia, todo indica que no habrá nada que la haga desistir. De hecho, el gobierno no cedió en su proyecto ni en su discurso después del previsito. En otras palabras, estamos haciendo un cambio constitucional innecesario en orden a la solución de urgencias sociales para neutralizar a una izquierda que es antidemocrática. Porque, seamos claros, ni la derecha ni la centroizquierda requieren un cambio constitucional. La constitución vigente ha permitido gobiernos con proyectos políticos bien distintos en el pasado y así podría ser o seguir siendo en el futuro. Estamos embarcados, por tanto, en una agenda de la izquierda radical, sabiendo que esa izquierda radical no cede. Y bajo la confianza de que dejará de presionar porque coexistirá pacíficamente con la constitución de Kast. Reitero, porque parece increíble, la clase política con credenciales democráticas, tanto derecha como izquierda, está empeñada en aprobar un nuevo texto constitucional pese a que no necesite ese nuevo texto. Y su objetivo es neutralizar con eso a un grupo que no respeta límites. Por supuesto, la LIB nos informa que con el triunfo de la prueba habrá también estabilidad económica, dada por la claridad en relación a las reglas del juego, porque su campaña del terror también ofrece garantías absolutas, certeza, estabilidad económica. ¿Sí? Están considerando que las leyes orgánicas constitucionales o leyes institucionales que regulan aspectos tan importantes como el Banco Central, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Servicio Electoral, el Tribunal Constitucional, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las Fuerzas Armadas, deberán ser reemplazadas o ajustadas conforme al nuevo texto que eventualmente se apruebe. ¿Cuántas leyes fundamentales habrá que sustituir? ¿Cuántas habría que modificar? ¿Cuántas nuevas sería necesario crear? Está claro que un nuevo orden institucional es susceptible de interpretación, tanto por parte de legisladores como de jueces, y que por tanto hay una jurisprudencia que toma años en consolidarse, existiendo, mientras tanto, un margen muy alto de incertezas y, por tanto, de inestabilidad. ¿Han pensado en todo esto o solo se imaginan en la foto? En la foto de la firma del texto, en la foto de la presidencial, en la foto de los anales de la historia, saliendo de vacaciones con la ilusión de que todo estará bien y de que volvimos al 2018. Narnia, ahí vive nuestra élite. Mi Narnia preferido, sin embargo, es el de los analistas. Ahí están los referentes intelectuales, los pensadores, los largoplacistas, diciéndoles ceras. Crítica unánime a un supuesto matonaje ideológico de republicanos el domingo pasado en el Mercurio y la Tercera. Matonaje que no es tal por una razón muy simple y que los analistas debieran conocer. Los republicanos no cuentan con los votos para aprobar normas por sí solos. ¿Saben eso ellos o las opiniones son al voleo? Y conste que en relación a la conducta de los republicanos en este proceso, seguramente soy más severa que todos los analistas juntos. Pero esos analistas no tienen derecho a hablar y pontificar sin saber. De hecho, según información de la Tercera del fin de semana pasado, lo que lleva el texto de aprobado tiene la siguiente composición. El 57% son normas idénticas a las del anteproyecto. Es decir, que fueron consensuadas por los operadores de los partidos políticos que se autodenominan expertos y entre los que la izquierda tiene mucho más representación que la derecha. El 44% restante del texto son normas aprobadas en conjunto con Chile Vamos y por tanto que representan a la mayoría del Consejo. Pero a los iluminados tampoco les parece correcto que la mayoría se materialice. El asunto es que ellos deberían ilustrarnos en relación a su peculiar concepción de la democracia. ¿Qué sería ella? ¿El resultado de negociaciones y acuerdos entre personas de distinto signo político? ¿Cada una de las cuales tiene o debería tener el mismo poder de decisión que las demás? Porque si es así, no tiene mucho sentido votar. Que cada partido designa a su representante y ya estamos. No ahorramos elecciones, frustraciones, gastos, show mediático, etc. Señores analistas e iluminados en general, Larraín, Escobarrubias, Escobares, si acá hay un grupo que se impuso, fue a través del voto. Porque detrás de cada consejero electo, de cada partido o coalición, hay personas, electores. Y esos electores que tienen derecho a ser representados en los términos en que cada candidato se comprometió a hacerlo. Y la pretensión de ustedes de reducir la política a una negociación privada es profunda y radicalmente antidemocrática. O por último, ajena a nuestro modelo político. Da risa leer a Sutil acusando a republicanos de creerse dueños de la verdad. Nada dijo, por ejemplo, cuando ocho políticos, cinco que estuvieron por el aprobado y solo tres de Chileván, enfrascaron al país entero en un segundo proceso constitucional sobre la base de la premisa de que eso era lo que querían los 17 millones de chilenos. Apoderarse de los votos de los chilenos para elegir ellos el significado, sentido y alcance de la elección no le pareció excesivamente presuntuoso. Joaquín García Budiobro, por su parte, acusaba de ingenuidad a republicanos el domingo pasado por presentar un número excesivo de normas. El argumento deberían haber considerado que estarían expuestos a la política de la exageración. ¿En serio cree que quienes están dispuestos a destruir, quemar y saquear Chile iban a actuar de una manera distinta? ¿Ha seguido los acontecimientos de consejo? ¿Sabe, por ejemplo, que los republicanos retiraron enmiendas que representaban principios fundamentales para los militantes del partido? ¿Y que después de ese gesto, abdicación le llamo yo, la izquierda pidió que el retiro de las enmiendas fuera total y que se repitieran las votaciones? Porque si estuviera al tanto, sabría que no hay forma alguna de evitar la crítica de mala fe. Y para esto una experiencia personal. Nosotros al interior de la convención presentamos más de mil normas. ¿Sabe lo que nos decían? Que no aportábamos nada. Sabíamos que no habría nada que nos librara de su crítica mentirosa. De modo que nos limitamos a avanzar sin demasiado cuidado por lo que dijeran o dejaran de decir de nosotros. Y lo hicimos bien, creo. Ascanio Cavallo señalaba también el domingo que la izquierda radical no podía escribir un texto constitucional y los republicanos tampoco. O sea, lo mismo. Que las elecciones deben, por la vía de los hechos, dejarse sin efecto. El proceso pasado no fracasó por problemas de identidad. Como si redactar una constitución fuera algo así como crear categorías formales, carentes de contenido y tan, pero tan neutras que finalmente y en realidad no significan nada. Por otra parte, esto de operar desde la lógica o más bien la falacia típica de los extremos de un lado y otro sin considerar que solo uno de esos lados o extremos pasa por encima del Estado de Derecho y valida la violencia parece no solo impreciso sino profundamente injusto. Briones con lo suyo como siempre esta vez como experto constitucional refiriéndose al tema de la propiedad de los ahorros como un asunto de política pública y nada más que eso. Un gran error decía incluirlo en la Carta Magna. ¿En serio? ¿Sabe Briones cuántos populismos han conseguido por la vía de la expropiación de ahorros enquistarse en un país en base a clientelismo? ¿Comprende que en el fondo se habla de derechos de propiedad y de límites al poder político y que este es un tema jurídico relevante principal incluso? ¿Ignora además que el modelo de capitalización individual está íntimamente relacionado con nuestro modelo de desarrollo? Críticas absurdas algunas vagas casi todas insisto no quiero defender a los republicanos pero como la honestidad intelectual es algo que valoro tampoco me voy a prestar para avalar lo inaceptable pero los narnianos tienen ideas propias ideas de las que se han enamorado ideas que vienen a su cabeza y de las que hablan cuando es oportuno y cuando no da igual cual sea la opinión o la necesidad de la ciudadanía sus caprichos ideológicos deben ser satisfechos por ejemplo la propia María José Olía en su columna de esta semana daba cuenta de una denuncia que recibió FNM en relación a la organización de los Juegos Panamericanos del 2023 cuando uno oye hablar de Juegos Panamericanos en qué piensa en deporte pero los habitantes del país de fantasía no pueden dejar de lado sus ideas sus obsesiones por eso la organización del evento Cuestión financiada obviamente con recursos públicos cuenta con un comité de diversidad inclusión y género y tiene una asesora de equidad de género y diversidad cuyo sueldo bruto es de 2 millones 400 y que organiza actividades como after office por la diversidad también se realizan en el marco de los Juegos Panamericanos conversatorios de diversidad y género con una encargada de bienestar que tiene un sueldo bruto de 1.600.000 nótese la retórica y el maquillaje de sus ojos en este video queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio sobre diversidad de género nos la jugamos por la inclusión dejando un legado de transformación social en Santiago 2023 y con esto quiero presentar a nuestros invitados a nuestros panelistas el día de hoy Narnia es un mundo paralelo y en los mundos paralelos todo fluye con una lógica distinta a la que conocemos y por supuesto completamente ajena al sentido común esta discusión por ejemplo en relación a la ley de usurpaciones que es ideología pura lo decía Francisco Cancino director de estudios de FNM en una columna muy buena columna que publicó ayer la ideología es la que ciega al gobierno la propiedad privada por ejemplo esa conquista fundamental de la civilización que se tradujo en paz y desarrollo para los países capitalistas es para la izquierda radical una cuestión muy relativa algo que ellos deben tener derecho a evaluar en cada caso y por eso el Estado debe disponer de la mayor cantidad de herramientas posibles para relativizar ese derecho ¿por qué? porque el proyecto político de la izquierda radical requiere de una ingeniería social profunda y la ingeniería es imposible sin control otro aspecto relevante del veto del gobierno al proyecto de ley es que ordena al juez que a la hora de analizar un caso de usurpación pacífica considere la necesidad habitacional del imputado para efectos de imponer la pena menor que son 380 mil pesos 380 mil pesos por usurpar un inmueble una propiedad ajena ¿y qué hay aquí? una insultante relación entre delincuencia y pobreza y una insólita comprensión del fenómeno delictual como el resultado casi necesario de circunstancias ajenas a la voluntad y esta idea hunde sus raíces de nuevo en la ideología la gente con sentido común sabe que no es la pobreza la que induce a una persona a robar así como sabe también que la honestidad no es un subproducto de la abundancia o de la riqueza en el nanea ideológico esto no es tan claro de hecho hace unos días Iván Podugia exponía en televisión unos datos interesantísimos de las casi 700.000 familias sin casa solo el 10% vive en Tomás o sea solo el 10% de quienes necesitan un lugar donde vivir delinque el resto el 90% arrienda vive de allegado hace la fila para el subsidio junta plata en su cuenta de ahorro y espera todo lo que haya que esperar no delinque no asalta la propiedad de otro porque como dice Cancino en su columna no es el pobre el que delinque delinque el delincuente no es el pobre el que usurpa usurpa el usurpador y así como no les gusta dotar al Estado de un poder omnio así también es que les gusta limitar al máximo el ámbito de acción de los ciudadanos porque la libertad es incómoda cuando uno quiere construir un mundo a su medida por lo mismo el veto del gobierno a la ley de usurpaciones suprime la legítima defensa privilegiada el Estado puede ponderar que tan dueñas de sus propiedades son las personas pero las personas no pueden defenderse de una usurpación ¿por qué? porque en el fondo la legítima defensa presupone la idea de que el Estado no es omnipotente por una parte y por otra que la discrecionalidad del Estado no puede juzgar cuando ella procede y cuando no está legítima defensa el tema es profundo y sus implicancias gravísimas pero para eso los invito a revisarla con una cancino yo me limito a esta consideración superficial porque en el fondo lo que intento relevar es simplemente que esta gente ni siquiera ajusta su ideología al sentido común va contra la evidencia va contra la lógica y por eso no hay diálogo posible con ellos porque no son capaces de salir de sus categorías de análisis que asfixian su cerebro lo que está en crisis compatriota no es la constitución no es la política no es el modelo económico o político ni siquiera el gobierno por impresentable que sea lo que está en crisis es la elite y sin una renovación como me decía un amigo ese día no habrá nada que baste esa renovación acabará por producirse pero cuando y como no sabemos quienes detentan hoy el poder fáctico no serán los agentes del cambio que nuestro país necesita eso ya quedó absolutamente demostrado tendrían que salir de Narnia pero se vive muy bien ahí ¿qué es lo que está en crisis? 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 Gracias.